¡Ay, ay, ay! ¡Grande, cariño, esa noche! ¿Cómo? ¿Dónde está Teresita? ¡Quiero verlo, Teresita! ¡La dueña de la fiesta! ¿Dónde está Teresita? ¡Quiero verlo! ¿Dónde está la dueña y señora de la fiesta? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde está la juventud? ¡Para la dueña y señora de la fiesta! ¡Quiero verlo, quiero viento, quiero viento! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Quiero verlo, Teresita! ¡Quiero verlo, Teresita! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Buenos, vamos! Porque te quiero ir y quiero ir y quiero ir, porque nosotros nos queremos Para que reciben su nomás, señor, y miedo hacer un saludo Y el amigo manchelado que está brindando para nuestra salud Y es otro de que no es de amor, que no es el servicio ¡Suscríbete al canal! 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 Y donde están los tiempos de ruedas perdidos Así como el amor de César Lo que hace César y fa en César Salve la cerveza Y donde están los tiempos de ruedas perdidos Así como el amor de César Y donde están los tiempos de ruedas perdidos Así como el amor de César Sigo la amante Decerás a los amantes Y donde están los tiempos de ruedas perdidos Así como el amor de César ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué me siento bonita? Cuando me digas, yo no te amo ¿Por qué me siento bonita? ¿Por qué me siento bonita? Por favor, no le echases a un reto ¿Quiénes son frutos sinceros? ¿Quiénes son frutitas heredas? ¿Y a qué castigo? ¿Por qué te limpas y de matas? ¿Por qué me escucharon malный? ¿Por qué me obligaste? ¿Por qué me encantó? ¿Por qué me olvidaste? Pero doña a mi mujer ¿Por qué yo decidí? Pero doña a mi mujer ¿Por qué yo decidí? ¿Por qué me declaré? ¿A la vez que no conduces Cuando te quiero, no me amas a más, no me amas de amor, es que no me olvidas, cuando te quiero, no me amas a más, no me amas de amor. ¿Dónde está la cervecita, hoy en fin abierto? ¿Dónde está la mancha que está más alegre esta noche? ¡Balentí, Guadalí! Un espacio de perecita y locura. ¡Felicidades en sí! Un espacio de perecita y locura. ¡Felicidades en sí! Un espacio de perecita y locura. ¡Felicidades en sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!